La música no tiene fronteras y emana sentimientos Es la voz de Ivette Sánchez, la dulce tentación Para producciones musicales, amigos Hemos llegado a este triste momento Decidimos ser bailarino Con gran tristeza y llanto en los ojos Que olvido siempre los niños Hemos llegado a este triste momento Decidimos ser bailarinos Con gran tristeza y llanto en los ojos Te juro, piensa en los niños Con amor un día juramos Estar unidos siempre Te ha pasado muy tranquilo Te abandonas feliz Mi sentimiento Miguel Paguacho Y para la pluma de oro Pedro Valdeon Hemos llegado a este triste momento Yo decidimos ser bailarinos Yo decidimos ser bailarinos Con gran tristeza y llanto en los ojos Te pido, piensa en los ojos Te pido, piensa en los niños Te pido, piensa en los niños Con amor un día juramos Estar unidos siempre Estar unidos siempre Que ha pasado muy tranquilo Te abandonas feliz Que hermosa Que hermosa Jauginita Rosario Hilario Así, así Enrique Javier Parreda Podrás tener tu mil amores Haz de tu vida lo que quieras Pero nuestro amor continuará En la vida de nuestros hijos Podrás tener tu mil amores Haz de tu vida lo que quieras Pero nuestro amor continuará En la vida de nuestros hijos ¡Abrantampo! ¡Edgar Huatuco Y Zenobia Perales! ¡Abrantampo! 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 ¡Abrantampo!